Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Guetzal, mi nombre es Fabrizio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre Misael Ospina Pinto, el jugador guatemalteco en cruz azul que tristemente no triunfó, que no logró sus objetivos y que lamentablemente en el mapa futbolístico guatemalteco totalmente olvidado y rezagado tanto como por prensa como por aficionados pero hoy vamos a estar hablando sobre ello y dando una breve reflexión mi nombre es Fabrizio Guzmán, comenzamos con este video Bueno señoras y señores, Misael Ospina Pinto, 25 años tiene actualmente el jugador fue formado en el cruz azul y la verdad jugó inclusive en segunda división de México específicamente con el cruz azul hidalgo, equipo que la verdad era filial del cruz azul y también que era uno de los lugares en donde más jugadores podían salir al primer equipo por lo cual era una ventana bastante importante para este futbolista en donde tenía la posibilidad inclusive de jugar en la liga MX inclusive fue tomado en cuenta en procesos juveniles de selección nacional de Guatemala la verdad es que este futbolista fue uno de los pilares de una selección sub 20 plagada de talento con nombres como Nicolas Hagen, Pablo Aguilar, Andy Ruiz y por supuesto Misael Ospina futbolistas que figuraban todos como legionarios este jugador tenía doble nacionalidad, nacionalidad colombiana y nacionalidad guatemalteca esta proveniente por parte de su madre fue parte de la generación 2014-2015 de la sub 20 y actualmente tiene 25 años lo que sorprende es que actualmente se le ha perdido el radar totalmente no se sabe nada de él es más, si buscan su nombre en Google habrán muy pocas fotos de este personaje y casi ninguna con la camisola de cruz azul excepto una, que me tomó más de 10 días encontrar una foto de él en el cruz azul y no es una foto de él individual, es una foto de toda la plantilla pero ahí está Ospina ofreció muy pocas entrevistas en su tiempo con cruz azul Hidalgo pero una de las entrevistas, o al menos de las pocas entrevistas que tuvo fue en la red, en donde declaró las siguientes palabras esperemos que se pueda llegar a primera división para poner el nombre de Guatemala en alto no por ser guatemalteco me han cerrado las puertas al contrario, me las han abierto y esas fueron las únicas palabras que actualmente están en la web o al menos las más visibles que he encontrado de ahí en más, el futbolista desapareció del radar futbolístico y me sorprende porque estamos hablando de un jugador que estuvo en el cruz azul y no solo estuvo en las fuerzas básicas del cruz azul sino que también estuvo en el cruz azul Hidalgo de la liga de ascenso mexicana, por dios que era un futbolista que proyección tenía pero bueno, ¿saben qué me sorprende de esto? que es de la misma generación de Nikolas Hagen y toda esa generación de Nikolas Hagen la mayoría eran legionarios casi todos los jugadores eran legionarios pero el único que realmente está triunfando hoy por hoy de esa generación es Nikolas Hagen de ahí en más, hablemos de Pablo Aguilar decidió quedarse en Estados Unidos le fue mal Andy Ruiz decidió quedarse en Estados Unidos le está yendo un poquito mejor que a Pablo Aguilar pero tampoco es la gran cosa y son dos jugadores que son mega talentosísimos pero que no pudieron sobrevivir en el extranjero hablemos de Nikolas Hagen el único que decidió ir a municipal ir a terminar su formación futbolística en un club guatemalteco y ahora lo vemos triunfando en Noruega mientras tanto el caso de este jugador estuvo en México un futbol superior al nuestro sin embargo fue olvidado y creen que esto es culpa de la federación creen que esto es culpa de los medios de comunicación creen que esto es culpa de que ah es que los equipos nacionales arruinaron su talento no señores es culpa de los mismos jugadores por no saber cuándo moverse por no saber cuándo decir basta la mentalidad del futbolista no depende del país en donde estén jugando depende de la persona muchas personas han dicho de que los legionarios tienen otra mentalidad es que miren los están mamados y por eso tienen otra mentalidad no es cierto señores hay jugadores que están en el extranjero que tienen otra mentalidad sin embargo hay jugadores nacionales que también tienen otra mentalidad lo que pasa es que de por si ya generalizando el guatemalteco tiene una mentalidad muy mala muy mala somos demasiado conformistas pero habremos otros que la verdad nuestra mentalidad es muy buena como la mayoría que sigue el futbol nacional todos los que siguen el futbol guatemalteco tienen una mentalidad muy fuerte porque pese a los fracasos ahí seguimos sin embargo ya independientemente en donde estés si estás en el extranjero si estás en la liga nacional la mentalidad debe de cambiar sí o sí no importa si sos legionario o no y no podemos excusarnos diciendo de que la federación no le puso atención a estos jugadores al contrario eran pilares en las elecciones sub 20 tomemos el caso de este Misael Ospino en Cruz Azul lo hizo bien lo llamaron a selección nacional al proceso sub 20 ¿qué pasó después de eso? no lo convocaron porque después no tuvo minutos y el jugador no supo moverse y estoy seguro que este jugador tuvo ofertas para salir yo que te digo a Xuchitepec que es a Amarquense a Comunicaciones Municipal a cualquier equipo de la liga nacional pero por la obsesión de querer estar siempre afuera por pensar de que ir a la liga nacional es un retroceso tristemente así finalizó su carrera y así ha finalizado la de muchos jugadores guatemaltecos pensamos de que la liga nacional es para terminar nuestras carreras cuando en realidad puede ser inclusive beneficioso como en el caso de Nicolás Hagen Nicolás Hagen fue municipal y en vez de arruinarle la carrera se fortaleció y ahora miremoslo es pilar en selección nacional mientras tanto otros decidieron quedarse y ya cuando tenían 24 o 25 años decidieron venir a la liga guatemalteca ya cuando no tenían cabida en Estados Unidos pero Nicolás Hagen sí que tenía cabida en Estados Unidos pero decidió venir a municipal porque sabía lo que tenía que hacer algo que quiero llegar con esto no es que crucifiquemos a las ligas del extranjero ni que mucho menos pensemos de que la liga nacional de Guatemala es la mejor cosa que pudo haber ocurrido sino a que tomemos las decisiones adecuadas y forjarle a los futbolistas una buena mentalidad independientemente del país en donde estén no generalicemos solo sepamos de que hay que trabajar la mentalidad y que en cualquier momento en cualquier ocasión hay que saber aprovechar las oportunidades este pobre jugador no sé si sigue siendo futbolista Isabel Ospino tristemente quedó en el olvido no se supo más de él no tiene redes sociales o al menos yo no lo he encontrado si ustedes tienen las redes sociales de este compadre pasenmelas para poderlas ver y pues bueno esto sería el video de hoy un breve análisis de este jugador que estuvo en el Cruz Azul y que no logró explotar su carrera pese a que tenía todas las cosas para hacerlo convocatorios en selección jugaba en segunda división de México y aún así no logró nada ¿cuál creen que fue el factor principal de todo este fracaso? para mí el factor principal fue la mentalidad del futbolista y no saberse mover y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero te haya gustado si es así regálame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal recuerda seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram así mismo señores los invito a que vayan a OneXBet el mejor sitio de apuestas de todo el mundo el link está ahí abajo en la descripción regístrate totalmente gratis y recuerda que debes apostar con mucha seguridad y debes ser mayor de edad OneXBet patrocinador oficial de Fútbol Quetzal si estás viendo este video en Facebook deja tu like tu reacción tú me encanta tú encorazona tú diviertes si te caigo mal dale deja tú me divierte igual está bueno gracias por ver este video nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga Chau!